www.achiras.net.es, el portal de Girón. Es un rally solamente de carros Fores, carros americanos, y en realidad hemos tenido la oportunidad de estar aquí presentes porque somos coleccionistas de Fores, y en realidad nos sentimos orgullosos de participar en este evento, porque esto se dará una vez cada 10 o 15 años, y es una felicidad estar aquí compartiendo con los amigos colombianos, peruanos. Entonces para nosotros personalmente mantener o estar en estos tipos de eventos, es volver a vivir, volver a recordar las épocas antañas, de ver carros en las condiciones que se encuentran en este momento como cuando salieron de casa. Entonces, venimos en dos vehículos, desde Cali y desde Pupayán. Este vehículo viene específicamente de Cali. ¿Todo el trayecto circulando por carretera? Efectivamente, llevamos tres días, este sería el cuarto, tres días hasta Cuenca, el primer día hicimos Cali hasta Ibarra, el segundo día Ibarra-La Tacunga, y el tercer día La Tacunga-Cuenca. La verdad es un encuentro internacional que han organizado aquí en Cuenca. Este es un Ford de 1928, una Pick-Up, que tiene el nombre Pulesia, y es un carro realmente que fue hecho para las granjas en los Estados Unidos, es un utilitario, y es un carro con unos terminados modestos, ustedes ven que no tiene gran lujo, es básicamente para trabajo. Este es un Pontiac del año 1955, su nombre, el modelo es Starship, tiene un motor de ocho cilindros, automático, y está en estado 100% original. ¿Es tan difícil conseguir un refuerzo para este vehículo? Y bueno, bastante difícil, siempre hay que rebuscar por el internet para encontrar las piezas, pero se consigue finalmente. Y siempre hay que recurrir a los Estados Unidos para traer piezas de autos antiguos americanos. Miren, siempre el precio de referencia es el mercado norteamericano, es el mercado, digamos, de autos americanos más grande del mundo, por ser americano, por supuesto, y estos autos están oscilando entre 25 y 35 mil dólares. ¿Qué le parece mi país? Precioso, una linda sierra, vamos a Cuenca, y todo maravilloso, y nos han recibido muy bien. Muchas gracias a todos los ecuatorianos. Mire, Ecuador es un paraíso, de verdad, es un sueño. Nosotros hemos estado admirados, la infraestructura vial que tienen es espectacular, los paisajes, la gente, de verdad, absolutamente emocionados con esto.